¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Adolco! ¡Adolco! ¡No, falta Adolco! ¡Pasame, pásame, pásame! ¡Pasame, pásame! ¡Pasame, pásame! ¡Ay, le apura al chorro! ¡Ay, yo se lo hago una diva de saqueta! ¡Ahí se van, ahí se van! ¡Fermilio y elba! ¡Bueno! ¿Qué querés? ¡Sampán para brindar! ¡Sampán para brindar! ¡Uno, los dos! ¡Y Adolfo! ¡Leje! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos que brindamos! ¡Que nos junta feliz! 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 ¡A este, a este! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Que nos junta feliz! ¡Que nos junta feliz! ¡A esta la fama! ¡Que nos junta feliz! ¡A la cocina! ¡Que nos junta feliz! ¡Que nos junta feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!